Hola, muy buenas noches. Les saluda Diego Bayón y les doy la más cordial bienvenida a La Tribu, programa dedicado a Universitario Deportes. Hoy vamos a hablar de lo que ha sido el empate de la U a dos goles por lado frente al conjunto de Carlos Manucci, partido jugado a las 11 de la mañana, perdón, a la una, a la una de la tarde, a la una de la tarde, en el estadio Alberto Gallardo en San Martín de Porres. Yo estoy seguro que el hincha crema está descontento con este resultado. Veníamos de cinco victorias consecutivas. Este es el segundo empate que tiene el conjunto crema desde que el técnico Ángel David Comiso regresó a la institución este año. Recuerden que en la fecha siete habíamos empatado a a cero goles con Cantolao y después habían sido triunfos para la U. Igual Universitario Deportes sigue en la primera posición con veintinueve unidades. Le está sacando siete puntos a sus más cercanos perseguidores, tanto a Huancayo como a UTC, que hoy día jugaron. En el caso de Huancayo tuvo un buen resultado ganándole a Cantolao y UTC empató. Pero falta el partido de Binacional que está postergado para el jueves porque hoy Binacional juega por Copa Libertadores. Binacional si gana su partido podría colocarse a cinco puntos de la U. Y en el caso si Enciano que juega mañana frente a Melgarra en su partido se colocaría a seis unidades del conjunto crema. Así que no ha sido un buen resultado para la U. Todos pensamos que después de del segundo gol de universitario el partido podría estar cerrado pero algunos errores en realidad dos errores defensivos nos cuestan faltas que después se convierten en goles de penal. Muy bien ejecutados ambos. Bueno, el primero intuyó Carvallo, se arrojó hacia el lado donde pateó Lagos y el segundo sí, muy bien ejecutado, picando la pelota, engañando al arquero para el empate del cuadro trujillano. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, bueno, hemos sumado 17 puntos, como decías, desde que llegó comiso a la dirección técnica de universitario, desde que volvió. Me parece que un partido que pudimos ganar, tuvimos las opciones para ganarlo y de verdad se nos complicó. Manucci es un buen equipo también, tiene bastantes opciones en el ataque, marcamos los goles y esperamos un poco al rival, ¿no? Y eso genera que nos empate en el partido. De hecho, en otras oportunidades no había pasado, ¿no? Ganamos los dos últimos partidos 1 a 0, pero sí habíamos comentado de que universitario se le complicaba en los segundos tiempos, ¿no? Sobre todo al tener varios jugadores lesionados, varios jugadores que no han podido estar, se nos complica en el segundo tiempo por el tema físico y eso genera, pues, que los equipos que juegan contra universitario normalmente nos traten de atacar en el segundo tiempo, ¿no? Cuando ya marcamos el, cuando tenemos el resultado a favor, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó, me parece que universitario, lo decíamos en la transmisión pasada, que estábamos ganando los partidos pero no estábamos jugando bien, ¿no? Y que por ahí podía venir un empate, de hecho vino en esta fecha, ¿no? Y hay que esperar los siguientes partidos, creo que frente a Grau es un rival accesible, ¿no? Y tenemos que seguir sumando puntos, pues, para conseguir todo lo que el hincha universitario quiere, ¿no? La estrella 27. Gonzalo, yo creo que al igual que el partido anterior, me parece que no hubo muchas oportunidades de gol. Si contamos todas las ocasiones de gol de universitario claras, no fueron muchas. Tampoco nos llegó mucho el conjunto trujillano, pero aprovechó esos descuidos que tuvimos en la defensa y precisamente esos descuidos fueron generados por los reemplazantes de los habituales titulares, ¿no? En el caso del primer penal de Manucci, calculó mal la pelota, el bote, el jugador Valverde, ante un pelotazo largo, y después cometió la falta Carballo sobre el delantero trujillano. Y después, en el segundo penal, ¿no? También un pelotazo, un pelotazo que despeja de cabeza a Alonso y la pelota le queda a Benincasa, sorpresiva la aparición de Benincasa por esa zona, siendo defensor, ¿no? Como si fuera un un puntero por izquierda, y y mete una chalaca, y extiende la mano Chávez, y y y luego viene el penal bien ejecutado por por Lagos, pero tampoco fue que que Manucci llegara con claridad. ¿Cuántas veces llegó con claridad? Creo que muy pocas. Tampoco universitario. Tal vez al comienzo del partido fueron las más claras de de Manucci, ¿no? Este. Y al remate de Núñez a los dos minutos. Fue una bastante clara para Manucci. Una de Arley Rodríguez, ¿no es cierto? Eh una combinación con Relly Fernández, participó el Pato Arce, y remata en el área Arley Rodríguez, que fue la más clara. Pero eh igual en universitario hubo en el primer tiempo un cabezazo de perdón, no un cabezazo, fue un remate de Santillán, ¿no es cierto? Que la sacó muy bien el portero Heredia, ¿sí? Y después eh un remate de Quintero, ¿no? Eh un remate de Quintero eh 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 aprovechando un pase de Alfajeme, un muy buen pase desde desde larga distancia hacia sector derecho y una una corrida veloz de de Quintero y se acomoda para la pierna izquierda cuando tenía la posibilidad de tener el pase para para Hover, que llegaba, estaba más ubicado, mejor ubicado que que Chiquitín, y y se va la pelota afuera. Pero no hubo tampoco muchas posibilidades del gol de la U. Eh creo que fue un partido bastante trabado también eh con muchas imprecisiones al igual que que el partido anterior frente a frente de Acucho. Tal vez en el partido frente de Acucho hubo más ocasiones de gol que en este partido. Después en el segundo tiempo Gonzalo, bueno, aparte de de la jugada del gol de de Alonso aprovechando una pelota parada en un córner, hubo una posibilidad de tal vez una de las mejores jugadas colectivas, el desborde de Quintero por derecha, ¿no? Eh el taco de de Diego Chávez que se había proyectado como si fuera puntero el lateral por derecha de la U y y Quintero que se la cede a al jugador Jonathan dos Santos, ¿no? Que que tuvo dos ocasiones en el partido, un cabezazo en el primer tiempo, y luego esta de acá, que la pelota pasó muy cerca al palo derecho de de Heredia, ¿no? Sí, se hablaba mucho de que a la U le estaban cobrando penales, ahora se los cobraron al rival, ¿no? Fueron dos penales que le cobraron al rival, que generaron el empate universitario. Lo que me gustó es que Hover probó de afuera, ¿no? Algo que estábamos pidiendo en las fechas anteriores, que prueben un poco de afuera. Probó, si bien el gol no fue exactamente de Hover, porque chocó en un defensa de del Manucci, me parece bien que prueben de afuera, ¿no? Es una nueva oportunidad de gol, ¿no? Y creo que generó la jugada Hover ahí, marcando su sexto gol en el campeonato. De ahí, cuando marca el segundo gol universitario, lo que decíamos, ¿no? Me parece que nos falta en la banca y está recuperado Zúcar, por ejemplo, me parece que todavía por el tema de la... que recién está saliendo de la lesión, no lo hicieron ingresar, ¿no? Pero sale Millán, que es un hombre de ataque, que tuvo un buen primer tiempo, me parece, y a quién meten, meten a Barreto, ¿no? Que es un hombre más de marca, ¿no? Entonces, un poco que sale Millán, que es un hombre de ataque, y no había otro jugador de la misma función de Millán para que pueda seguir atacando universitario, ¿no? Y eso genera que, si bien, como tú decías, Manucci no tenía muchas oportunidades, pero que vaya un poco más al ataque y que busque el empate en el partido. Creo que el primer tiempo fue mejor para universitario, sin tener tantas posibilidades claras de gol, como lo dije hace un rato, pero tuvo más la posición de la pelota a través del juego, de la participación de Donald Millán. Por ahí intentaba también Quintero con su desequilibrio por la zona derecha. Hover, que se movía bastante también, buscando espacios. Santillán también por algunos momentos se proyectó, tuvo una ocasión clara, ese remate a Quemarropa que la sacó Heredia. Creo que la U fue el que más propuso en el primer tiempo, pero después me parece que hubo un cansancio. Manucci se recuperó, creo que le hizo bien el ingreso de Noronha. Justamente hablábamos, el programa pasado, que nos sorprendía que no estuviera Noronha y hoy reapareció. No entró como titular, pero es un jugador que desequilibra por sus buenos movimientos. Y creo que también hizo una buena lectura al técnico periano de cambiarlo de punta a Núñez, al exjugador de la U, que estaba jugando por el lado de Santillán y se dio cuenta que más facilidad daba en cuanto a la marca, Chávez, y lo puso por izquierda. Lo cambió de punta a Luis Núñez y creo que fue de los que más complicó con sus movimientos en el segundo tiempo. Insisto, Chávez es un muy buen jugador, lo hemos recuperado. Él tiene mucho que ver también, está cumpliendo con una dieta estricta. Es un jugador también que seguramente comiso, ha conversado con él de su confianza y sabe que encontrar una oportunidad como esta, después de haber pasado momentos difíciles, prácticamente se le da como un jugador retirado del fútbol, siendo un jugador que había sido campeón en el año 2013, la última vez que el universitario salió campeón. Tiene que aprovechar la oportunidad y ante los problemas de salud de Corso, Chávez ha cumplido, creo. Ha cumplido, aunque creo que sigue teniendo algunas fallas, sobre todo a nivel defensivo. Deja algunas licencias. Creo que su mayor aporte es a nivel ofensivo, pero igual siento que si sigue teniendo más partidos, puede ir mejorando su nivel y que podría tal vez pelearle la titularidad en algún momento, Aldo Corso. Sí, me parece que sí. De hecho, creo que Chávez, bueno, si bien está dando su máximo esfuerzo, creo que está falto de fútbol, ¿no? Se nota en las jugadas, ¿no? Y bueno, te quería hacer una pregunta. Sí. Mucha gente está hablando del tema de los penales. ¿Crees que estuvieron bien cobrados los penales por el árbitro Santibáñez? ¿O te parece que, sobre todo, creo que el segundo es un poco... Es discutible, ¿no? Claro, alguien puede decir que en el segundo penal cobrado no había una intención de Diego Chávez, ¿no? Estaba con la mano levantada porque era parte de la jugada, pero igual estaba interrumpiendo la trayectoria de la pelota. Yo no sé si entraba algún jugador de Manucci con posibilidad de gol ahí, ¿no? Ante la chalaca de Benincasa. ¿La chalaca iba al arco o era tipo un centro, Gonzalo? No, yo creo que iba más al centro, ¿no? Más al centro, ¿no? Era un centro, sí. No era para el arco. Sí. Con relación al primer penal, creo que no hay duda, ¿no? Fue bien cobrado. Hubo una falta ahí de Caraballo cuando salió. Lo empujó, ¿no? Lo desplazó al jugador de Manucci. Creo que inobjetable ahí el penal. Podría haber dudas con el segundo, pero igual si lo cobraba estaba dentro de las posibilidades porque era mano en el área. Yo creo que es discutible. Sí. Y creo que, como lo decías, en el primer gol se ve la inexperiencia un poco de Valverde, ¿no? Que la mayoría de partidos había jugado más de lateral que de central, ¿no? Y en este partido ante la falta de jugadores, ¿no? Porque como decíamos la transmisión pasada no tenemos a Velarde, no tenemos a Morales. Morales estuvo en banca, ¿no? Pero no, pero no... Pero como vuelve una lesión también es más difícil de jugar, ¿no? Valverde por lo menos había jugado algunos partidos, ¿no? Lo ponen de titular y se ve la inexperiencia, ¿no? Pero son jugadores que al final los necesitamos porque tenemos que sumar minutos también en el tema de la bolsa, ¿no? Igual creo que si tenemos otros defensas, Valverde sería la cuarta oportunidad, ¿no? Pero por ahí está bien que vaya ganando experiencia en los partidos. Me pareció que sí pudo hacer un poco más en ese primer gol, ¿no? Pero bueno, es también parte de conocer el puesto, ¿no? Y jugar por primera vez como titular en la profesional. Sí, queremos plantearle la pregunta a todos los hinchas que nos están siguiendo. ¿Qué les pareció el partido? ¿Les parece que ha sido un buen resultado para la U? ¿Fue justo el resultado? ¿Qué opinan acerca de este empate de universitario? Bueno, tenemos varios comentarios, Diego, para que vayan viendo. A ver, vamos con los comentarios. Jorge Satillán se refería a lo que tú comentabas, Gonzalo, que tenemos un problema de banca. Hay varios jugadores que no pueden estar en la banca, que son jugadores que ingresan a veces en los segundos tiempos, o inclusive habituales titulares, como es el caso de Quina, que no participó hoy, Aldo Corzo, que no jugó, Urruti, que es un jugador importante, que está lesionado a la rodilla, y que tiene para más o menos dos semanas de para. Han reaparecido algunos jugadores, pero todavía están faltos de fútbol, como tú decías, Gonzalo, el caso de Zúcar, que no juega desde el partido concienciano, o el caso de Morales, que no juega desde el año pasado, exacto. Sergio Cuadrado García Langer dice, Manucci no fue superior, sacaron bastante provecho de los penales, porque en el segundo tiempo nos desordenamos. Quintero hizo un buen desequilibrio, pero no se pudo mantener el ritmo todo el partido. Sí, cuando Quintero aparece, siempre marca un desequilibrio, pero a veces tiende a ser un poco desordenado. Creo que hoy Quintero estuvo un poco desordenado, un poco impreciso en algunas jugadas, con muchas ganas, como siempre. Yo también siento que Hover estuvo algo impreciso también, o sea, con movilidad, pero a veces con algún error por apresuramiento al final, o al dar un pase. Hoy siento tampoco, Gonzalo, que no se juntaron mucho Quintero con Hover. No hubo esas sociedades, por ejemplo, que decíamos en partidos anteriores, que se juntaban por momentos, y que en esos momentos que se juntaban generaban posibilidad de gol para la U. Hoy, ¿cuántas veces se juntaron Quintero con Hover? Pocas, ¿no? A diferencia de partidos anteriores. Sí, Diego, fueron pocas oportunidades. Creo que a veces, como lo hemos comentado en otras transmisiones, Hover es muy individualista, ¿no? Trata de hacer las jugadas él solo, ¿no? El generar la jugada y él también definir, ¿no? No juega mucho con Quintero. Se vio un poco más de juego con los dos, pero igual a veces, Hover, creo que peca de individualista, que podría jugar más con Quintero, más con Millán, ¿no? Y creo que eso falta en el equipo, ¿no? Lo hemos dicho, un juego asociativo entre los de arriba. Ojo que Manucci tuvo varias ausencias, ¿no? Con respecto a su habitual plantel titular. Por ejemplo, Diego Bastavino, jugador recordado por los hinchas de la U, que fuera parte del campeonato del año 2013, es el jugador que más goles ha marcado en esta campaña de Manucci. Varios goles de penal, pero también algunos de jugada, y no pudo estar presente hoy por un tema de una contractura muscular. Tampoco estuvo presente Manuel Corrales, habitual titular por la zona lateral izquierda, que ha sido operado de los meniscos. También tuvo tres ausencias por temas de acumulación de amarillas. No estuvo José Carlos Fernández, que siempre se juega un partido aparte frente a la U. También tuvo sus bajas el cuadro trujillano, ¿no? No solamente universitario. Por ahí vi un comentario que decían que Manucci tiene mejor banca que la U. No sé si tenga mejor banca, pero tenía un jugador como Noroña que sí marcó un desequilibrio, que entró bien, me parece Noroña. Y bueno, después entró Luis Benítez, y al final me parece que entró Cabel. Vamos con Pedro Blaymir Arias. Dice, Carballo al salir no toca el balón primero y luego choca con el jugador de Manucci. ¿Qué más podía hacer para no chocarlo? ¿Qué opinas respecto a lo que dice Pedro? ¿Era inevitable el choque? O sea, primero toca el balón y después choca? ¿O tú sientes que primero choca? O fueron las dos cosas al mismo tiempo. Creo que ahí debieron hablar entre el defensa y Carballo, ¿no? Como que va el defensa a buscar la pelota y al mismo tiempo Carballo va a buscarla, ¿no? Y por eso genera la falta para el cuadro trujiano y el penal, ¿no? Si hubieran hablado, Carballo no hubiera tenido que salir a buscar la pelota, ¿no? Yo he apuntado algunas cosas positivas y negativas de lo que ofreció hoy Universitario. Tengo algunos apuntes que me gustaría conversarlos contigo y también con los hinchas que están siguiendo la transmisión. ¿Vamos primero por lo positivo o por lo negativo? ¿Tú qué dices, Gonzalo? Dale, dale. Yo creo que vamos por lo negativo. Por lo positivo, me parece. Por lo positivo. Ya, a ver. A ver. A ver. Yo, por lo positivo, podría decir que nuevamente la reiteración de que tenemos un back central importante, como Alonso, que no solamente suma en cuanto a la marca, a los despejes, a la tensión que tiene en la zona defensiva, sino también, al igual que en el partido anterior, fue gravitante para marcar algún gol de la U. En el partido pasado recordemos que el penal que le cometen a Hover, que luego ejecutó el mismo jugador para la victoria 1-0 de la U frente a Hover. Fue una jugada donde intervino Alonso con un remate fuera del área. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Que dio rebote el arquero de Hover y luego le cometieron penal a Hover. Y ahora también participa marcando un gol. Entonces, creo que en ese sentido, positivo lo de Alonso, ¿no? Cumpliendo, como sabero central, tiene a veces algunos errores, pero creo que el saldo es positivo en cuanto a su desempeño en la defensa, por el temperamento, por el don de mando que tiene, y también el hecho que se sume al ataque y que genere posibilidades, es un extra. Para mí, positivo lo de Alonso. A ver, ¿algo positivo para ti? Yo te iba a decir el tema también de la delantera, ¿no? Que a pesar que tenemos pocas posibilidades, porque como lo decías, no tuvimos tantas para marcar los goles, las pocas oportunidades que tenemos las marcamos, ¿no? Y en la mayoría de partidos hemos marcado varios goles, ¿no? Hemos aprovechado las oportunidades que tenemos. Si no es Dos Santos, tenemos a Hover. Si no es Hover, tenemos a Millán, tenemos a Quintero. Están marcando goles los de arriba, y eso creo que está bien. Tenemos oportunidades en los jugadores que tenemos, ¿no? Los jugadores que juegan, porque como decíamos, ¿no? Cuando entra uno, se nos complica. Pero los que están ahorita como titulares, marcan cuando tienen pocas oportunidades. Willy Gold dice, no supimos manejar los últimos minutos. ¿Tú crees, Gonzalo, que nos pasó factura el tema físico nuevamente? Además, no tenemos banca. Creo que Carballo está suspendido para la próxima fecha. Le sacaron amarilla a Carballo. Creo que está suspendido para la siguiente fecha. Entonces, ¿quién está parada? Tenemos a Med Calderón, ¿no? Que creo que estaba lesionado. No estuvo, me parece, estuvo presente en el banco de suplentes. Y está Diego Romero. Diego Romero. Y el cuarto arquero es Mateo Zahid, que tiene 17 años, ¿no? Ahí tendríamos un problema. Sí, porque Carballo tiene más experiencia. No hemos visto tajar. No recuerdo verlo a Med Calderón. ¿Tú lo recuerdas en algún partido? De repente de reserva a Med Calderón. Tienen experiencia en reserva, ¿no? Realmente no he visto tanto los partidos de reserva. Tienen experiencia en esa división, pero en profesional ninguno tiene un minuto, ¿no? O sea que eso se les va a complicar, ¿no? Pero por otro lado, creo que al final van a tener que ir ganando experiencia porque cuando Carballo esté en la selección van a tener que tapar, ¿no? Y ahora en octubre lo más probable es que sea convocable a la selección de Gareca para las eliminatorias, ¿no? Entonces, nos van a ir ganando minutos con esta suspensión de Carballo y van a tener que jugar en los siguientes partidos cuando Carballo esté en la selección. Pero Miguel leía, dice, a la U, ojo, nadie lo pasa por encima. Eso es cierto, no nos pasan por encima, pero algunos errores puntuales como los doy nos pueden perjudicar. O sea, partas de concentración, por ejemplo, o un mal cálculo para despejar una pelota, o un centro que genera un mal rechazo de la defensa. No es que nos pasen por encima. Creo que la U tiene mayor posesión generalmente que sus rivales, la pelota. generalmente también tiene más posibilidades de gol, pero también a veces nos complican, ¿no? Como ocurrió hoy. Básicamente por algunos errores de nuestros jugadores. En este caso de dos jugadores que no son habituales titulares, como es el caso de Valverde y de Diego Chávez. Pedro Torrichelli dice, justo resultado, necesitamos un refuerzo que supla el flanco izquierdo de la defensa, ya sea por Santillán o Quina, el chico de hoy muy tierno aún. Se refiere a Valverde. Sí, como lo decíamos, yo creo que tenemos que esperar, ojalá que sea rápido, que se recupere Velarde, Morales, ¿no? Que son hombres que tienen más experiencia en la defensa universitario y que podrían estar en los próximos partidos, ¿no? Igual el próximo partido ya vuelve Quina, fue una suspensión por Amarías, ¿no? Entonces creo que la defensa sería la misma, ¿no? Igual otra cosa que preocupa a Diego es el tema de Chávez, ¿no? Porque salió lesionado del campo. Vamos a ver si va a poder estar el siguiente partido. No tenemos otro lateral derecho. Bueno, entró Ceballos, que normalmente juega por la banda izquierda, pero al no tener otro recambio, jugó como lateral por la derecha. Tengo entendido que lo han llevado a una clínica local a Diego Chávez. Vi rápidamente las noticias, no sé cómo estará en cuanto a su salud. Esperemos que se pueda recuperar Diego. Francisco Rivas Plata dice, en general, bajo nivel. Arriba, falta mejor resolución. Yo también coincido con Francisco. Me parece que a veces se están apresurando mucho, ya sea para dar el pase para alguno de sus compañeros que está mejor perfilado, o a veces al contrario, ¿no? O sea, en vez de dar el pase, ¿no? Para alguien que está en mejor posición, quieren definir ellos. Entonces, falta resolver mejor las jugadas. Dice, tanto Hover como Quintero son muy predecibles. Ya, entiendo lo que dice Francisco. Es como que siempre van por la banda o la clásica, la diagonal, ¿no? Una jugada típica de Quintero y de Hover. Ambos tienen esa jugada, ¿no? Van de afuera hacia adentro, ¿no? Y buscando la posibilidad del remate, como lo hizo, por ejemplo. Que cuando Quintero, por ejemplo, tiene la pelota y no ve a un jugador para pasarle, retrocede, ¿no? Y espera que alguien, espera la falta para que le cobren un tiro libre, ¿no? Es una jugada... Esa es una clásica. Sí, sí, sí. Ya lo tienen leído. Ya la conocen los jugadores de los otros equipos, ¿no? Sí. Dice Francisco, a Santillán le falta. No podemos hacerlo creer que está para la selección. La garra siempre está. Eso sí, y dale u siempre. Lo que sí, yo quería rescatar como algo positivo de hoy, que lo dijeron en la transmisión de la cadena televisiva que transmitió el partido. Me parece que Santillán hoy estuvo bastante bien a nivel defensivo. Decíamos que Santillán tenía como virtud la proyección ofensiva, sobre todo a partir de la llegada del comiso. Antes decíamos que había un déficit de Santillán respecto a la proyección, que lo habíamos visto, por ejemplo, cuando estaba en otros equipos, que se proyectaba más, que generaba peligro. Y en la UN no se veía eso. Creo que a partir del reinicio del campeonato hemos visto Santillán volcándose en la obra ofensiva, una herramienta más de ataque que tiene la U, pero le faltaba mayor concentración en la marca y creo que hoy cumplió en la marca. Hoy estuvo bastante solvente en la marca Santillán. Diría que inclusive, más que en la proyección, hoy marcó más. Las veces que se proyectó lo hizo bien, pero creo que estuvo más pendiente de la marca Santillán hoy. Y como decíamos hace un rato, esto hizo que Núñez fuera trasladado a la otra punta en el segundo tiempo porque Santillán estaba cumpliendo eficientemente y no lo dejaba accionar al volante del conjunto turquillano. Sí. Bueno, Jonathan Roca nos dice, buen partido de la U, incluso mejor que el del viernes. El empate no ayuda, pero sirve para sumar. Hizo falta Quina. Yo no sé si jugamos mejor que el viernes, ¿ah? Ya, yo creo que lo dice, yo creo que lo dice Jonathan por el primer tiempo, sobre todo. Por ese control que tuvo la U de la pelota, a través de Millán, tuvo más posesión. Comenzaron a ganar algunas jugadas, ¿no? A través de toques. Recuerdo una donde participó Alfa Gm, que tocaron en primera, Barco, que fue una buena combinación, que no es el bus sobre la U, ese tipo de combinaciones de muchos toques. Y yo creo que lo dice por eso nuestro amigo. Y porque creo que también fue un partido para el que ve el fútbol, ¿no? Más divertido, más divertido que el de la vez pasada, ¿no? O sea, marcamos el gol y esperábamos, esperábamos. Ahora hubo oportunidades, hubo goles, ¿no? Que es lo que le gusta al que ve un partido de fútbol, ¿no? De ahí Juan Carlos Chávez, un saludo para Juanca. Saludos a Juanca. Es una gran alerta este empate hoy. De la experiencia del año pasado se debe aprender. No repitamos esa de batalla. Sí, quedan, a ver, una, a ver, ¿cuántas? Seis partidos. Una, dos, tres, cuatro, seis, seis fechas, seis fechas, exacto, seis fechas. Todavía hay mucho para completar. Estamos en buen camino, mantenemos siete puntos de diferencia, pero ha quedado demostrado que rivales, en teoría, no tan fuertes, o que están en la parte inferior de la tabla, nos podrían complicar, como fue en el caso de Joamba, por ejemplo, que terminamos ganando por uno cero. En la siguiente fecha vamos a jugar contra Grau, que es un equipo que, si bien es cierto, está en las últimas posiciones, viene mejorando en cuanto a resultados, de la mano de Rafa Castillo, hace cinco fechas que no pierde el conjunto piurano, ¿no? Hoy inclusive remontó un partido, perdía dos a cero con municipal, terminó ganando tres a dos. Así que va a ser un rival difícil el conjunto piurano y luego viene municipal, que sabemos que siempre es un partido complicado por la rivalidad que hay con municipal, ¿no? Bueno, el antiguo clásico moderno, ahora algunos llamarán el clásico moderno a esporte en cristal, ¿no? Pero igual siempre Muni es un equipo que se juega un partido aparte frente a la U. Sí, y los partidos, los cuatro últimos partidos son frente, en la fecha 16 nos toca frente a UTC de Cajamarca, de ahí nos toca con Binacional, que es un club que está peleando arriba también, de ahí nos toca con Cristal, y la última fecha nos toca con Cusco FC, ¿no? Ese es el feature de lo que le queda a universitario para, bueno, lograr, esperemos, el campeonato de la fase 1. Vamos con Anthony Ramírez Chávez, dice, Succar tiene que volver a ser titular. Ojo que Succar viene de una lesión y no juega desde la fecha 3. Algunos podrían decir que cuando jugó tampoco marcó goles, de hecho participó en jugadas, tiene buenos movimientos, pero no marcó goles, ¿no? No ha habido ningún gol de Succar desde que Comiso es el técnico de la U, aunque es un jugador de muchas condiciones, y de hecho está para poder pelearnos el titularato o para poder entrar en el segundo tiempo, al igual que Urruti. Succar tiene que volver, dice Anthony Ramírez, para cansar a la defensa y trabar los posibles ataques, y de ahí que entre Dos Santos. Ah, ya, te refieres a la fórmula inicial, ¿no? Cuando Succar jugaba en jugada, ¿no es cierto? Cansaba la defensa y luego en el segundo tiempo entraba Dos Santos y marcaba goles. Lo que pasó en el partido contra Cienciano, ¿no? Que jugó el primer tiempo Succar y de ahí ingresó Dos Santos y marcó dos goles, ¿no? Sí. Porque, a ver, sí, porque, a ver, a ver, Dos Santos arrancó como titular en el partido frente a Alianza Universidad y ahí marca un tanto, y después marca en el partido frente a Jacoamba otro gol, y después, este, y después, contra, contra Ayacucho, contra Ayacucho, marcó Hover, ¿no? O sea, no marca desde, desde el partido con Jacoamba. Sí. ¿No? Vamos a hablar de. Ha marcado cuatro goles, ¿no? Desde que, desde que volvió el campeonato. Sí, pero lo que me refería es que algunos de esos goles han sido marcados cuando Dos Santos ingresó en el segundo tiempo, como decía nuestro amigo, ¿no? En reemplazo de Succar. Sobre todo en el partido con Cienciano, ¿no? De ahí ya Dos Santos fue titular por la elección también de Succar. Sí. Bueno, Enrique Carcelén, un abrazo para Quique. Jugando cada tres o cinco días es imposible mantener un ritmo demoledor. Ningún equipo podrá. Hay que cuidar resultados sin arriesgar tanto. Ya tenemos suficientes bajas entre virus, tarjetas y lesiones. Y bueno, a eso habría que sumarle también el tema de la selección, ¿no? Que, que lo hemos mencionado. Sí, o sea, yo creo que el pressing que está haciendo universitario, sobre todo en el primer tiempo, es muy fuerte, ¿no? Nos genera, sobre todo en los primeros tiempos, salir con el resultado a favor, pero eso también está generando que en el segundo tiempo baje la intensidad de juego universitario, ¿no? Y que, y que el rival normalmente tome el ataque en el segundo tiempo. Vamos con Francisco Rivas, comenta acerca de, de Millán, dice, amarra demasiado, falta explosividad del medio hacia adelante, no le llega una a dos Santos. Ya, lo que yo creo es que, que Millán debería intercalar, ¿no? Por momentos de pausa, de tranquilidad, de aquietar la pelota, pero también que haya cambio de ritmo, ¿no? O sea, de, de pasar a jugar lento, de repente, ¡blum! Un, un pase sorpresivo, eh, buscando la penetración de, de, de dos Santos, o un cambio de juego, a, buscando a Joder, o a, o a Quintero. Eh, coincido que tal vez a Millán le falta, eh, ese cambio de ritmo. O sea, no siempre aquietar la pelota, que me parece bien por momentos aquietarla. Yo estoy de acuerdo con que la U siempre juegue, eh, de forma vertiginosa, como ha sucedido en los últimos tiempos. Creo que le sienta bien a la U también un poco de pausa, de toque, ¿ya? Que hace una característica siempre de, de la U, tener algunos jugadores que tienen ese estilo. O sea, al margen del estilo de, de la garra, de la velocidad, del empuje, ¿no? Alguien que tenga panorama, que tenga buen fútbol, pero tal vez creo que le falta mayor sorpresa a Millán. Cambio de ritmo. Sí. Eh, sí. Está haciendo muchas veces lo mismo, ¿no? Igual creo que en el primer tiempo, eh, la cadena que transmite los partidos lo puso como el mejor de, del primer tiempo, ¿no? Para ti fue uno de los mejores. Una. Estadística. Una estadística de los pases, ¿no? Y fue como el que más pases dio en el primer tiempo. Creo que fueron tipo 32 pases y la mayoría fueron, 28 creo que fueron a un jugador de la U, ¿no? Solo cuatro perdió, ¿no? Entonces eso, o sea, creo que mantiene muy bien la pelota, buenos pases, pero yo creo que falta ese pase que, que tenía en otros equipos, eh, en cortada, ¿no? Que deja a un delantero solo, pues, para que, para que marque. Eso es lo que le está pidiendo, creo, eh, el hincha de universitario a Millán, ¿no? Y le voy a añadir, Gonzalo, que Millán remate un poco más al arco. O sea, yo sé que Millán tiene un buen remate también, que remate un poco más de fuera del área, que tenga más confianza, que se atreva, eh, y que también mejore un poquito la ejecución de las pelotas paradas, ¿no? Eh, es un jugador que tiene condiciones también para aprovechar los tiros libres. Lo hizo en algún partido, ¿no? Marcó un gol, eh, eh, ¿en qué partido fue, Gonzalo? Contra Cienciano, me parece, que marca. Exacto. Sí, marca un buen día. Sí, sí. Jorge Santillán dice, a pesar de tener jugadores rápidos arriba, falta el último pase. Exacto, lo que decíamos, falta precisión, o a veces cuando tienen que ceder a un jugador que está mejor ubicado, eh, gana el individualismo, o, 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 no levantan la cabeza para darse cuenta que hay un jugador que están mejores condiciones para poder anotar. Coincido con Jorge. Millán hasta ahora, no da una. Yo ahí sí discrepo, ¿no? O sea, yo siento que Millán sí es un aporte, pero falta aún más. Eh, Millán tiene muchas condiciones y creo que no, no llega al nivel de lo que apreció, por ejemplo, en, en mi nacional, conociendo las características de juego que tiene. Claro, claro, eso es lo que espera el hincha, ¿no? Bueno, yo. Vamos con barco, ah, que queda también otro, otro tema a tocar, eh, léelo tú, Gonzalo, y después hablamos sobre barco. Yo el tejado a la torre, dice, barco jugó condicionado por la tarjeta amarilla que le sacan el primer tiempo. ¿Tú qué opinas de, de barco? Barco debería ser titular con Alfajeme. ¿Qué te pareció el rendimiento de barco hoy que reaparece como titular? Había sido titular en el partido frente a Cienciano. También, eh, llegó, llegó a ser titular, no, el último partido no fue titular, ¿no? Eh, fue titular Barreto, entró barco, eh, en el segundo tiempo. ¿Qué te pareció el rendimiento a Mac? Eh, la pareja en primera línea de Alfajeme con Barreto. O sea, yo creo que Barco mejoró el año pasado, eh, me parece que está en un nivel superlativo. Este año también al comienzo me pareció que iba muy bien y después de la, de la pandemia creo que no es el jugador, eh, de comienzos del año, ¿no? Y del año pasado, eh, como decía Yoel Tejada, el tema de la tarjeta amarilla muchas veces lo condiciona. Está jugando más al límite que, que lo que jugaba el año pasado. El año pasado se temperó, eh, ya no, ya no hacía tantas faltas, ¿no? Pero este año ha vuelto a eso y es algo que debería mejorar. Sí, con respecto a, a Barco, Gonzalo, también jugó el partido frente a Ayacuabamba, que ganamos uno cero, fue titular. También estuvo como titular, pero en la mayoría de partidos, los titulares, eh, como volantes, eh, de primera línea fueron, eh, Alfajeme y, y Barreto. Eh, yo creo que Barco hoy estuvo bien en el aspecto ofensivo, ¿no? Eh, en, en el segundo tiempo creo que, eh, se proyectó más al ataque, inclusive hubo jugadas, hubo una jugada donde pudo marcar un gol, estuvo cerca de marcar un gol, estaba en el área como si fuera un nueve. Después también le vi como uno, o como unos dos o tres pases buenos, eh, generando posibilidad de gol. Eh, me parece bien que tenga también fútbol Barco, que sume a nivel ofensivo. Eh, creo que. Sí, sí, sí. Pero estaba viendo algunos comentarios los hinchas que decían que al irse muy adelante Barco, lo dejó muy solo en la labor de recuperación a Alfajeme y como que Alfajeme se cansó, no podía darse abasto y de ahí vinieron esos bombazos, esos pelotazos, esos centros que nos complicaron y después eh, vinieron jugadas como la de los penales, ¿no? Que fueron esos pelotazos largos que partieron desde la zona de de la volante y tal vez si hubiera estado Barco ahí marcando, hubiera sido más difícil para los volantes de Manucci lanzar esos pelotazos que finalmente nos complicaron y que se convirtieron en faltas para para el conjunto manuchista y y luego se trasladaron a a penales y después en goles. Sí, normalmente Alfajeme se recoge, ¿no? Va un poco más atrás, ya no lo vemos en ataque porque, como dices, Barco sale un poco más y Alfajeme se acerca más a la defensa, ¿no? Para para no tener ese problema cuando nos atacan, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Olivares Pacheco nos dice, la U de mitad para arriba está estable o más estable, pero de mitad para abajo, cuando hay bajas, hay problemas aún. Ya, claro, está estable porque porque contamos con los titulares, pero ¿qué pasaría si se lesiona a Hover, si se lesiona a Quintero o si no pueden jugar por acumulación de Marías? Ahí tendríamos problemas, ¿no? Sobre todo teniendo, por ejemplo, teniendo, por ejemplo, a Urruti lesionado, tendríamos a Zucar solamente como posibilidad. Adelante. Claro, lo decíamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué pasa si Dos Santos se lesiona o tiene? Solo tenemos dos dos delanteros, ¿no? Tenemos a Zucar, nueve, nueve, tenemos a Zucar y a Dos Santos, nada más. Sí. Entonces Dos Santos y Zucar se lesionan y vamos a tener que volver al falso nueve con Hover, ¿no? Que fue una forma que usamos el año pasado. Gilmar Díaz nos dice, esperemos que Areca no llame a nadie. A ver, yo quería ir con el tema de Dos Santos. ¿Sientes que Dos Santos ha bajado su nivel en los últimos partidos? Viene sin anotar en los dos últimos partidos, no marca desde el partido frente a Ayacuabamba. Hoy, por ejemplo, recuerdo dos oportunidades, dos o tres máximo oportunidades de Dos Santos en cuanto a generar una jugada que pueda convertirse en gol, ¿no? Este, por ejemplo, está la de el centro de Santillán, ¿no? Para el cabezazo de Dos Santos, una que fue, me parece, en el primer tiempo, a los 22 minutos, una que no llega a cabecear bien Dos Santos. ¿Recuerdas esa? Un centro de Santillán. Ya, esa es una, primer tiempo. Luego, Dos Santos participan en esa jugada que se convierte en el gol de Alonso, ¿no es cierto? Es uno de los que participan en la jugada. La llega a tocar en el partido de Dos Santos, luego viene el remate de Barreto, luego la saca el arquero Heredia y luego define Alonso. Después está la jugada que decíamos, donde participa Chávez con Quintero por la zona derecha, viene el taco de Chávez, centro de Quintero y le pega de primera Dos Santos. Y después, ¿qué otra tuvo Dos Santos? No tuvo más, ¿no? O sea, Dos Santos, por ahí Julio Verne nos dice, siento que Chávez y Quintero deben jugar más con Dos Santos, ¿no? Ah, ya, ya. Claro, yo pienso que el hincha está pensando, ¿no? Dos Santos necesita que lo habiliten. A veces Dos Santos tiene que salir del área porque no le llevan las pelotas. No sé si has visto que a veces como que recula Dos Santos, ¿no? Lo vemos en una posición como de volante. También por el espíritu de sacrificio que tiene para la marca. Este, pero Dos Santos es un jugador que tal vez fuera del área se pierde, necesita estar en el área. Es el típico jugador oportunista que está bien ubicado, que aprovecha cualquier error, cualquier rebote para anotar, ¿no? O o un buen centro, por ejemplo, o tiene buena ubicación y cabecea bien, ha marcado goles de esa forma. Entonces, ¿no crees, Gonzalo, tú que de repente no le están llegando los servicios a Dos Santos como para que él pueda marcar goles? O sea, ¿tú dirías que Dos Santos no está apareciendo por el hecho de que no lo están habilitando? Ni Jóver, ni Quintero, ni Millán. Yo creo que Dos Santos está cansado, ¿no? Porque es el único jugador que no tiene un suplente, ¿no? Entonces, los cuatro últimos partidos ha jugado los 90 minutos. También, 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 sí. Antes en algún momento podía salir y entraba Urruti, ¿no? O Zucar, exacto, sí. Pero ahora está jugando los 90 minutos y se le ve un poco cansado, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí Fabio Salinas Rivera nos dice, abrazo desde New Jersey, la tribu, lo sigo siempre, terminando de leer el segundo libro Crema, mi gran amigo. Un abrazo a Fabio desde New Jersey. Estoy aprovechando para leer un excelente libro. No sé si ya leíos nuestras historias, la de Gonzalo y la mía, que son parte de ese libro. Espero que te puedan gustar, Fabio. Julio Verne dice, hasta ahora no sale un jugador como Reiner que cambiaba de ritmo, quizá Barco. Ya, yo creo que Reiner cambiaba de ritmo. Lo único que le faltaba a Reiner era el gol, ¿no? Cuando estaba frente al arco, se nublaba a Reiner, ¿no? No era de marcar goles. Creo que era el déficit de Reiner, pero sí tenía, pues, ese despiegue, sidi vuelta, volante mixto, marcaba y generaba fútbol. Y cambiaba de ritmo mucho, ¿no? Sí. Eso generaba también que... De ahí Cristian Sarabia nos dice, hay que tener cuidado con los árbitros que nos van a poner, porque desde la federación hay una bolada que quieren acristar al campeón de la fase 1. Es hora de ponerse fuerte con el tema de los árbitros. Bueno, yo ese tema creo que hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, a nosotros nos han cobrado penales en anteriores partidos, ahora nos tocó a nosotros que nos cobren los penales. Por ahí, como decíamos, el segundo puede haber sido un poco polémico, ¿no? Pero me parece que ese tema de los árbitros, no hay que especular con eso, ¿no? Nosotros hay que salir a ganar los partidos y no hay que especular con el tema de los árbitros. Porque pasa, ¿no? A veces nos cobran penales a nosotros, ahora le cobraron los penales a Manucci y creo que eso es parte del fútbol, ¿no? Cristian Saravia dice, hoy se jugó bien, vamos por esos triunfos porque somos la garra heredera de Lolo. Yo creo que va a haber opiniones divididas respecto a si se jugó bien o no, ¿no? Este, también el tema de jugar bien es relativo, ¿no? O sea, para algunos jugar bien es jugar de una forma estética agradable, con buenos pases, con buenas combinaciones, para otros jugar bien es un equipo sólido, bien parado, bien equilibrado. Eso de jugar bien creo que tiene muchas interpretaciones, Gonzalo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que para el hincha de la U jugar bien tiene que ver con un equilibrio entre las líneas, ¿no? Y que haya un equipo con mucha entrega, con mucho sacrificio, ida y vuelta, que es algo que valora mucho el hincha de la U, ¿no? Y aprovechar también las jugadas de gol. Me parece que eso podría ser también la visión de jugar bien para la mayoría de hinchas de la U. Sí, bueno, tenemos un comentario un poco largo de la gente de Oklahoma, un norte que siempre está pendiente de las transmisiones de la tribu. Dice, en el gol duda Carvalho, pero la espalda de Valverde fue una puerta abierta a todo el partido. También tiene parte de la culpa en el gol. Por otro lado, faltó el gol de Dos Santos. A Millán hay que darle la pelota parada. Hover patea pésimo, dice, no aprovecha los tiros libres. Le falta liderato a Millán. Está en la U, no en cualquier equipo. Vamos fecha a fecha, está difícil. Vamos a tener jugadores en la selección y otros lesionados por la seguida de partidos. Ojo, que seguimos necesitando minutos en la bolsa. Bueno, ahora lo bueno... Saludos a la gente de Oklahoma. ¿Sí, ibas a decir algo, Gonzalo? Te corté. Sí. Decía que, bueno, hoy día por lo menos se sumaron 90 minutos, ¿no? Con Valverde. En el tema de la bolsa. Ya. Y, bueno, ingresó en los minutos finales Ceballos. ¿Ceballos suma o no suma en la bolsa? Creo que Ceballos ya no suma. Me parece que tiene... Ya no suma. Sí. Y también hemos sumado con... Con Matías Carpeo. Nuevamente. Sí, sí, sí. ¿Me parece? Sí. Por el tema de la selección. No. Está convocado en la selección sub-20. Todos los convocados suman como si jugaran, ¿no? Sí. Ceballos es categoría 99. 21 años ya no suma en la bolsa en minutos. Ya. Gracias, Gonzalo. Luis Anamé Flores dice... Lo que yo no creo es eso de ponerse de víctimas con el arbitraje. Ellos se equivocan para todos. Coincido con Gonzalo. No seamos llorones. Somos la U. Yo creo que... Yo no siento hoy que el arbitraje no se haya perjudicado. Yo creo que han sido jugadas... Bueno, son polémicas. O sea, el penal que le cobraron a Chávez. Yo creo que es un penal que podía decir que ha sido bien cobrado, ¿no? O sea, fue una mano dentro del área. Hay que medir la intencionalidad de la mano, si la mano estaba abierta, si era parte de la jugada y por eso tenía el brazo extendido. O si antes que él chocara la pelota con la mano hubo un contacto por parte de la pierna de Benincasa. O fue una jugada peligrosa. Yo no siento que el arbitraje no se haya perjudicado. Yo creo que... Bueno, hay que decir que el árbitro de hoy dejó jugar bastante, ¿no? Para los dos equipos. En la estadística final veíamos que había pocas tarjetas amarillas, pocos tiros libres, ¿no? O sea, dejó jugar bastante el árbitro hoy en el partido. El mismo penal que nos cobran en la fecha anterior de Hoever también es polémico, ¿no? O sea, uno lo ve y sí parece que Hoever quería patear, pero es un penal polémico, ¿no? Un penal que también por ahí no lo pudieran cobrar, ¿no? O sea, yo creo que el tema del arbitraje se equivocan para todos los equipos, ¿no? De ahí nos dicen saludos desde Japón, un norte. La gente de Japón siempre... Saludos a Japón. Seguimos arriba. Hoy nos faltó explosión en el equipo. Si te tienes que quedar con un jugador en el partido de hoy de universitario, ¿cuál te parece que tuvo mejor rendimiento? ¿Cuál fue más importante? En el equipo hoy, en el partido frente a Manucci. Bueno, como lo decías, creo que el juego de Alonso, ¿no? Siempre es parejo durante todas las fechas, ¿no? Ahora se sumó al ataque, marcó el gol. Creo que jugó bien Alonso. Y de ahí, no sé, te diría Alfajeme también. Me parece que el trabajo de Alfajeme... Que se cansó. Sí. Se cansó en el segundo tiempo. Sí, se cansó un poco en el segundo tiempo, pero es un jugador que siempre está, ¿no? Que siempre marca bastante. Es la primera salida de la U y creo que es un jugador que le ha aportado bastante al equipo universitario. Tercero en el podio. Tercero en el podio. Bueno, por ahí Jóber. Jóber siempre intentó, ¿no? Creo que es el jugador que más intenta en la U, ¿no? A veces se puede equivocar, pero siempre está intentando buscar el gol, ¿no? El arco contrario. Yo también me quedo con Alonso como mejor jugador. Por lo que viene brindando, la seguridad que transmite, no se complica al momento de rechazar. Y también participó marcando un gol hoy día. El partido pasado también fue parte activa para la jugada que después se cumplió en un penal para el gol de universitario. Así que me quedo con Alonso. Creo que hoy extrañó a su habitual compañero, a Kina, en la saga central. Claro, claro. Sí. El jugador con el cual mejor se comprende. Lo que tú decías, Gonzalo, ¿no? Bueno, Kina, un jugador que de repente sabe salir jugando más con la pelota, que se proyecta más al ataque. Y Alonso, un jugador más de despeje, de no complicarse tanto. Ambos creo que tienen buen juego aéreo. Y Alonso ha demostrado que suma también en las pelotas paradas, en los corners. Recuerdo que anteriormente ha marcado algún gol o ha generado posibilidades de peligro a través de ese sumarse cuando hay alguna pelota parada, algún tiro libre o algún córner para la U. Creo que en ese sentido es importante lo que ofrece el jugador uruguayo. De ahí, bueno, Julio Berra nos dice, ¿cómo conseguir el libro en Estados Unidos? Quizá un día salgan en audiobooks. Saludos desde Carolina del Norte, buen análisis. Sigan con esa objetividad. Hay que preguntarle a la librería, a ver si se va a animar a hacer audiolibro o e-book, para que la gente de diferentes países pueda leer el libro. Algo más que quería añadir. ¿Cuánto nos queda de tiempo, Gonzalo? Estamos ya a cinco minutos de cumplir la hora. Ya. O sea, estaba revisando cómo se hayan marcado los goles de la U en los partidos anteriores y hemos marcado muchos goles de penal, ¿no? O sea, de los seis goles que ha marcado Hover, cuatro son de penal. Después también ha habido varios goles donde hemos aprovechado los corners. Sí. Por eso estamos aprovechando la pelota parada, ¿no? Sí. Ha habido también goles de tiro libre. Bueno, está el de Millán. Después uno de Dos Santos. Muchos de los goles de la U han sido a través del aprovechamiento de pelotas paradas. Tanto de penales, de tiros libres y de corners. Claro, claro. Y después el resto han sido esas combinaciones entre Quintero, Hover, ¿no? Quintero, Hover, Dos Santos. O Quintero o Hover o Quintero hacia Santillán, ¿no? La proyección de Santillán y el remate. Creo que esa es la fórmula de la U, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. De ahí Gianfranco Rivera Santi Esteban nos dice Hola cremas y dale U a seguir para adelante. Un saludo para Gianfranco. Saludos para Gianfranco. Pero, este, tenemos más comentarios. A ver, dice Ronnie. Tenemos varios ahí para aquí. La ausencia de Quina y el recambio de Urruti. Concuerdo con Ronnie, ¿no? Este, es indispensable la presencia de Quina. Se comprende muy bien con Alonso. Este, y Urruti como una pieza de recambio. Siempre le da frescura al ataque. Complica siempre por la velocidad que tiene. También remata mucho de fuera del área. Creo que se siente bastante la ausencia de Urruti como una pieza de recambio en el segundo tiempo. Y eso también está afectando, como decía Gonzalo, que Jonathan Dos Santos de repente sienta el cansancio, ¿no? El trajín, al no tener un reemplazante. Hoy pudo haber sido Zuccar, pero el técnico comiso decidió no colocarlo. Pensábamos que iba a entrar Zuccar. Yo lo pensaba. Algunos podrían también cuestionar el cambio, la salida de Millán. Y cuando te enteraste que iba a entrar Barreto, ¿tú dijiste que sale Millán, Gonzalo? ¿Tú pensabas que...? No, yo no pensaba que salía Millán, ¿no? Bueno, igual Millán es un jugador que normalmente en el segundo tiempo se cansa, ¿no? Pero lo que me sorprendió es que saque un hombre de ataque para meter un hombre de marca, ¿no? Yo creo que estaba cerrando el resultado, ¿no? Pero rápidamente nos empataron. Sí, sí. Yo creo que estaba cerrando el partido. Sí, porque nos quedamos sin un generador, ¿no? Por ahí Barco te puede meter un pelotazo, se puede adelantar, pero no es un creativo. Al igual que Alpajeme o Barreto. Son jugadores más de marca, más mixtos. Ahí veo una letra árabe. Nuestro amigo es Japón. Ah, nuestro amigo es Japón, pero aparece con letra árabe. Dice, Grau siempre en los amistosos nos complica. Ojo con eso. Y lo que decía, ¿no? Grau viene de una buena racha respecto a Grau. No pierde desde la fecha 9, cuando fue derrotado por Yacuamba, a 2 a 0. Luego, en la fecha 10, Grau empató con Ayacucho a 2. En la fecha 11, derrotó a Manucci y a 0. En la fecha 12, empató a 1 con Carlos Stein. Y en la fecha 13, o sea, hoy, le volteó el partido a Municipal. Así que viene en racha el conjunto de Urano. Aparte tiene un buen técnico como Rafa Castillo, Estudioso. Yo creo que va a ser un rival difícil. Está en esos equipos que pelean abajo, ¿no? Y lo salva, ¿no? Sí, le plantea buenos partidos a la U también, Rafa Castillo. En el preparador físico de la U está fallando en estos tres últimos partidos. La U termina la justa de los 90. Sí, yo creo que hay una opinión compartida. Los hinchas de la U es que la U baja el rendimiento en el segundo tiempo, ¿no? Se cae. Si uno analiza, por ejemplo, las estadísticas de los últimos partidos de la U, en el partido frente a Ayacucho, el gol de Hover, ¿fue en el primer tiempo o segundo tiempo, Gonzalo? Creo que fue en el primer tiempo, ¿no? Perdón, el gol contra Ayacucho. Sí, fue en el primer tiempo. Sí, después también el gol que marcamos frente a Ayacucho Amba. ¿En qué tiempo fue? Que fue de Dos Santos. Me parece que fue en el primer tiempo también. Primer tiempo, a los 20 minutos. Entonces, sí, creo que no marcamos goles en el segundo tiempo desde el partido frente a Alianza Universidad. Bueno, hoy día marcamos. No, perdón, perdón. No, en el partido frente a Alianza Universidad también todos los goles fueron en el primer tiempo. O sea, desde el partido conciencial no marca la U en el segundo tiempo. No, bueno, hoy día marcamos en el segundo tiempo. Ah, y hoy día, y hoy día, ¿verdad? Pero como que nos cuesta, ¿no? Anotar goles en el segundo tiempo. Generalmente nuestros goles son en el primero. Ya cuenta, Diego, que todos los goles que nos han marcado han sido en el segundo tiempo, ¿no? Menos en el primer tiempo. ¿Verdad? Buena apreciación, sí. Juan Francisco García Gutiérrez dice, le falta recambio al equipo, más marca en el medio. Si Velarde no tiene espacio en la saga, ¿qué les parece si juega de contención? Bueno, Velarde ha aparecido en la banca de suplentes en uno de los últimos partidos. ¿Recuerdas, Gonzalo? No, Velarde está lesionado todavía. Está lesionado, ¿no? Y yo creo que va a costar para que haga ritmos futbolísticos, no va a ser tan rápido. Pero yo creo que Velarde está como una pieza de recambio, sería el reemplazante natural o de Alonso o de Quina en la saga central, ¿no? Por la posibilidad también de pelear el puesto, aunque va a tener que luchar bastante, porque ahorita tanto Quina como Alonso están en un muy buen nivel. Creo que son titulares indiscutibles. Yo más bien, yo no lo veo tanto a Velarde en la zona de la volante, porque lo veo muy lento, ¿no? O sea, tiene fútbol. Yo creo que falta ahí mayor velocidad, mayor desplazamiento para que esté en la volante de contención. Si uno compara lo que podría ofrecer Barreto, por ejemplo, ¿no? Barreto tiene más movilidad. Aunque Velarde tiene fútbol, tiene ese panorama. Alguien podría recordar, por ejemplo, o podría hacer un paralelo con Juan Reynoso, ¿no? Juan Reynoso que era volante, ¿no? Que era lento, que sabía seguir jugando con la pelota, dominada, y luego termina jugando de back central, ¿no? Fue al revés. Yo creo que por ahí va un poco la idea de nuestro amigo, ¿no? O sea, de utilizar a Velarde como un volante por la salida que tiene, por el panorama que tiene, pero lo veo un poco lento. O para ser un volante de contención que acompañe a Alpajeme. De ahí Paul Dave Peña Valentín nos dice, Hola tribu, se viene Grau y complica, siempre. No hay que perder más puntos, hay que asegurar la punta. O sea, ¿lo recuerdas partidos frente a Grau? ¿Resultados frente a Grau? Pucha, creo que todavía no hemos jugado este año y este año ha subido, ¿no? No tengo estadísticas. ¿Cuál habrá sido el último partido? O de partidos amistosos, o algún partido amistoso, último. No recuerdo. Partidos amistosos, pero normalmente han sido a puertas cerradas, ¿no? Y no recuerdo los resultados. Paul Dave Peña, saludos y dale u toda la vida. Gracias, Paul. Un saludo para ti. Oklahoma, un norte, dice, falta guarderas para que maneje los tiempos. Hay un tema con guarderas, ¿no? O sea, hay de los que defienden a guarderas, hay otros que lo cuestionan a guarderas porque dicen que le falta movilidad, que le falta velocidad. Algunos podrían decir también que a Millán le falta un jugador como guarderas con el cual jugar en la volante, ¿no? Que tenga toque, aunque algunos podrían decir también que ambos son lentos y que perderíamos movilidad en la volante. Sería un medio campo demasiado cansino, ¿no? Yo creo que guarderas es un jugador que tiene fútbol, pero el déficit, creo, de guarderas, lo que le exige el hincha es tal vez mayor movilidad, mayor despliegue y un poco más de marca. Y va a tener que nuevamente ganarse el puesto porque viene de una para larga, Gonzalo. Tiene que agarrar estado físico, ritmo jugolístico. Como decíamos, ¿no? Tenemos demasiados jugadores lesionados y eso nos está jugando en contra en el tema de la banca, que ya lo hemos repetido bastante. Bueno, todavía seguimos con siete puntos de diferencia, ¿no? Esperando el partido de Cienciano y de Binacional, que Binacional viene perdiendo 3 a 0 ahora con Riven en la Copa Libertadores. ¿Contra quién es que juega el día viernes Binacional, Diego? El día jueves. El día jueves, perdón. Frente a Ayacucho, Ayacucho Binacional. Ayacucho que ha descendido bastante en la tabla de posiciones, ¿ah? Sí. Antes del partido frente a Ayacucho decíamos que Ayacucho estaba en los primeros lugares, ahora ha caído hasta el noveno puesto Ayacucho, con 18 unidades. Diego, nos conviene también que Binacional sea el que está atrás de universitario, ¿no? Porque es un equipo que está jugando dos campeonatos, ¿no? Entonces, le va a pasar factura el tema de jugar, ¿no? Ahora va a jugar en dos días. Sí, el jueves. Este, a ver, los partidos que se le vienen a la U, recordamos. Se viene el viernes a las 3 y 30 de la tarde. ¿Sabes dónde se va a jugar el partido, Gonzalo? ¿Dónde va a ser el partido? ¿Está definido? Ya. Estoy seguro. Viernes, 3 y 30 de la tarde, contra Grau. Luego jugamos el domingo 4 de octubre, a las 2 de la tarde. Ese día jugamos domingo. Creo que sería la primera vez que la U jugaría domingo desde que se inició el campeonato, Gonzalo. Porque generalmente estamos jugando los lunes, sábados. No recuerdo que la U haya jugado domingo. A partir de que han dado el permiso ya para que los domingos... Ah, verdad, verdad. Me había olvidado ese tema. De verdad, se levantó la cuarentena. Ya. De ahí viene el partido contra UTC, luego contra Binacional, después Cristal y cerramos con Cusco Jugo Club. Antes conocido como Real Garcilaso. Sí, dale, dale, dale. Y de ahí Francisco... Dale, dale, Diego. Sí, Francisco Rías Plata dice, Cremas, ¿cómo es el clausura? ¿A qué te refieres, Francisco? ¿A cuántas fechas van a ser? ¿Cómo es el método que se va a jugar el clausura? En clausura van a haber dos campeonatos, ¿no? Van a jugar por un lado los pares y por el otro lado los pares, los impares, perdón. Van a ser, según los puestos de la apertura, ¿no? Van a ser dos... Van a ser nueve partidos, ¿no? Porque son diez equipos en cada uno de los grupos y los ganadores de cada uno de los grupos van a jugar en un partido que defina al campeón, ¿no? Esa es la forma. Igual, Diego, no sé si supuestamente se va a jugar, ¿no? Pero yo veo, pucha, bastante complicado con el tema ahora de la selección también, ¿no? Que se vienen los partidos de la selección. Estamos ya casi a tres meses de que termine el campeonato, ¿no? O sea, la idea es que se juegue, ¿no? O sea, tú dudas que se juegue clausura, yo creo que se va a jugar en clausura. O sea, se tiene que cumplir con la clausura. Pero no sé, no sé, no queda mucho tiempo, ¿no? Ese es el tema que... Pero debería jugar, ¿no? Vamos a ver si, como dijo un hincha que nos escribió, si Carballo va a poder estar en el siguiente partido frente a Grau. Y vamos a revisar ese dato. Yo creo que no juega. Me parece que estaba en capilla, que estaba con dos amarillas, me parece. Aparte, Carballo tiende a reclamar mucho. A veces le sacan amarillas por reclamar, ¿no? Como es el capitán. Así que sería una baja importante. Y el problema es que a Mel Calderón me parece que estaba lesionado. O sea, taparía entonces, en ese caso, si es que no juega Carballo... Diego... Romero. Diego Romero, perdón. Diego Romero. O Mateo Zahid, claro. Sí. Y esas son las dos opciones que tendría Comiso. Habría que revisar ese dato. No lo tengo a la mano. Pero, bueno, vamos a ver quién es el arquero. Que, como decíamos, cualquiera de los tres que sea va a debutar con la camiseta universitaria. Yo creo que tenía el dato de las amarillas. A ver, lo estoy tratando de buscar. Por ahí lo encuentras. Tengo tantos apuntes. A ver, de repente, si tenemos algún mensaje más para leer, Gonzalo. ¿Hay algún mensaje? ¿Hay algún mensaje? Ya. Ya. Los últimos mensajes. ¿Qué comentario final, entonces, para hacer la transmisión de hoy, del empate a dos frente a Manucci? Bueno, como te decía, ojalá que se puedan ir recuperando los jugadores de universitario para tener más recambio, ¿no? Que creo que lo necesitamos, como te decía, Dos Santos, lo siento un poco cansado por la cantidad de partidos que está jugando, Joder, Quintero, ¿no? Entonces, sí necesitamos ese recambio, que se recupere Zúcar, que se recupere Urruti, Velarde, Guarderas, ¿no? Que son jugadores con experiencia, que ya tienen partidos en primera y no como los que normalmente están entrando, ¿no? Y creo que el partido con Grau es fundamental, ¿no? Tenemos que salir a ganarlo, como sea, y seguir en ese primer lugar, pues, para conseguir la estrella 27, que es lo que quiere el hincha universitario en este año. Entonces, nos vamos despidiendo. Las gracias a todos los hinchas que nos han dejado sus comentarios, sus saludos, que han seguido la transmisión de la tribu en diferentes partes del Perú y del mundo. Y nos reencontramos hasta cualquier momento. ¿Vamos a seguir el viernes, Gonzalo, probablemente, o todavía hay que definirlo? Yo creo que sí, ¿no? Habría que definirlo ahora, pero creo que vamos a salir en el postpartido para ver cómo nos va ante Grau. Bueno, entonces nos estamos despidiendo. Un fuerte abrazo a todos los hinchas de Universitario Deportes. Y nos despedimos con la palmada de la U, como siempre. Que dice así. Y dale, U. Y nos sigamos llegando desde la casa. Y dale, U. Y dale, U. Y dale, U. Chau, nos vemos. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Gracias. Gracias.